¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raíz y en este preciso momento vamos a hacer scroll a las noticias más importantes. Así es que yo les recomiendo que se queden aquí para hacer scroll conmigo. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Amigos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Ariana Grande compartió en sus redes sociales estas noticias. Estas fotitos que estamos viendo, muy muy bonitas, estas fotos de su última gira que fue increíble. Y pues ahí, si ustedes no lo habían notado, etiquetó a Netflix, lo que puede indicar que próximamente veremos por esta plataforma su gira mundial. Pues ya está confirmado amigos que este 21 de diciembre llegará a Netflix esta película documental del tour de Ariana Grande para que si les late Ari y la música de Ari pues ya tienen algo bueno que ver. Amigos, J Balvin le está rompiendo. La verdad, hemos visto que ha sido reconocido, bueno, a nivel mundial. Ahora, él lanzó unos tenis, no son cualquiera, son sus tenis Air Jordan 1. La verdad, si ustedes pueden notarlo, están muy muy padres, llenos de colores, obviamente así tenía que ser. Su lanzamiento oficial fue el 8 de diciembre, pero inmediatamente se agotaron todos estos tenis que están muy chidos, la verdad. Después, bueno, hubo un reventa en varias páginas de internet y de costar como unos 4 mil pesos, subieron a unos 10 mil pesos. Ustedes se imaginan, bueno, la verdad es algo muy padre porque es la primera vez que la marca Jordan Brand colabora con un artista latino. La primera vez que J Balvin dio a conocer estos tenis fue en el Super Bowl, la verdad, están muy padres. Si alguien me los quiere regalar, pues no me enojaría, la verdad, los aceptaría con mucho cariño. Se rumora, se dice por ahí, que el actor Jim Carrey podría volver a interpretar a Acertijo, hace muchos años de este personaje. Y esto sería en una próxima película del universo de DC que se llamará Flashpoint. Esto es como un rumor que ya veremos si más adelante, si se hace o no se hace. Recuerdan que en el video pasado platicamos que las películas, las próximas películas de Warner que se van a estrenar en el 2021, pues se van a estrenar tanto en el cine como en la plataforma HBO Max, que hasta ahora esta plataforma solo está disponible en Estados Unidos. Bueno, pues hasta ahí todo parecía estar bien, pero muchos, muchos están quejando y no cualquiera. Christopher Nolan, este gran director que dirigió Tenet, bueno, él está muy molesto y dijo lo siguiente, chequen. Nos fuimos a dormir trabajando para el mejor estudio de cine y nos despertamos para descubrir que trabajábamos en el peor servicio de streaming. Eso fue lo que dijo. Muchos directores de las demás películas están un poco molestos por esta decisión. Y ellos quieren que se haga de la forma tradicional, que sus películas se estrenen directamente en el cine. Ustedes y yo sabemos que pues están buscando nuevas modalidades por esto que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero pues no les parece esta idea. Además, porque todo esto también tiene que ver con contratos, con dinero, porque muchos de los actores, por ejemplo, de la película Dune, ellos tienen en su contrato como un salario normal, o sea, no tan extravagante, pero también ganarían de la taquilla del cine. Entonces, como no va a ir tanta gente al cine, pues sería ahí como que una reducción en su pago. Si no se llega a un acuerdo, Legendary Entertainment podría demandar a la película Dune por tomar esta decisión, porque dicen que tampoco se les tomó en cuenta. Por ahora, eso es lo que se dice, que se estrenan en el cine y en HBO Max. Hablando de HBO Max, les cuento que el segundo capítulo de la serie Euphoria, ya ven que hace unos días se acaba de estrenar el primer episodio especial, pues ahora ya hay fecha para el segundo. Este será el próximo domingo 24 de enero, primero por HBO Max, dos días después por HBO El Tradicional. Amigos, esto que estamos viendo son las primeras imágenes de la serie Cobra Kai, y esto que vemos es el tráiler que ya lanzaron. Esta tercera temporada se va a estrenar el próximo 3 de enero, para que lo anoten en su calendario, si les gusta esta serie súper bien, si no, pues de una vez pueden ponerse al tanto para que estén bien, para que el 3 de enero, pues ya estén, para que ya estén, ¿cómo se dice? Para que ya estén, que estén igual, o sea, que ya la estén viendo y que estén, para que vayan ahí, no sé, no sé, pero el punto es de que la vean, la vean este próximo, que ya la vayan viendo, si no las han visto, para que estén, ah, ya, ya me acordé. Un minuto y 37 segundos más tarde. Para que estén al corriente el próximo 3 de enero y ya, chequen la tercera temporada. Amigos, el actor Diego Luna dio a conocer que ya están grabando la serie de Star Wars, que tiene que ver con su personaje. Están grabándola en Londres. Yo sé que ustedes están muy ansiosos de saber qué va a pasar con la película Spider-Man 3 y es que se han dicho un montón de cosas que, pues ya no sabemos ni qué creer, ¿verdad? Pero ahí les va. Se dice, el medio The Hollywood Reporter dio a conocer que el actor Alfred Molina, quien interpretó a Octopus, al Dr. Octopus, en la película Spider-Man hace algunos años con Tobey Maguire, volverá a interpretar a este personaje con Tom Holland en Spider-Man 3. En el video pasado les contaba que Emma Stone había dejado un papel muy importante con Brad Pitt porque se rumoraba que tenía ahí como bronquillas con su agenda, que no cuadraban las fechas y pues mucho se rumoraba que podría ser porque va a estar en Spider-Man 3. Este rumor dice que sí, que sí va a estar y que también la actriz Kirsten Dunst con su personaje tan querido de Mary Jane también va a estar en esta película. O sea, ¿se imaginan? O sea, este sí va a ser una bomba. Esos rumorcillos también aseguran que Andrew Garfield sí estará en el Spider-Bears. Y pues en lo último que ha comenzado a sonar es que Tobey Maguire también. Y estas fotografías podrían confirmar todo lo que se dice, pues se le vio en una prueba de vestuario en estos días, pero pues son sospechas. Aún no se dice algo oficial, algo que nos diga, ¿saben qué? Es un hecho. Pero vamos a estar investigándolo. Pero ahí no acaba la cosa porque los últimos rumores dicen que el actor Charlie Cox, quien interpreta a Daredevil, también va a estar dentro de esta película. Yo no sé qué van a hacer. Además ya tenemos confirmados a Electro con Jamie Foxx y también a Doctor Strange. Entonces yo no sé qué va a pasar porque esta va a ser una gran película. Creo que es de las más esperadas. Estamos ansiosos ya. Ya estamos ansiosos de saber qué onda, qué va a pasar. Yo no sé, yo ya quiero estar en el cine, sentarme y ver esta película para asombrarme con todo lo que van a poner ahí. Amigos, ¿ustedes veían ahí Carly? Pues les quiero contar que se viene una nueva temporada con el elenco original. Esta no la vamos a ver en Nickelodeon, sino en la plataforma CBS All Access, que ya para el próximo año se va a llamar Paramount+. Amigos, por ahora esto fue todo. Espero les haya encantado estar aquí haciendo scroll conmigo. Ya saben que a mí me fascina, me gusta estar platicándoles de esto que nos encanta a ustedes y a mí. Gracias por estar en este canal, gracias por estar suscritos, gracias por ver cada video y por todos sus comentarios tan positivos todos los días. De verdad que los leo y los amo. Sigan dejando todos sus comentarios tan bonitos aquí en los comentarios. Échenme la mano ahí compartiendo este video en sus redes sociales para que más y más podamos hacer scroll juntos. No olviden checar las redes sociales del canal. Y también les dejo las mías por si quieren ahí estar en contacto conmigo. Y también si les late TikTok y me quieren ver ahí haciendo el ridículo, pues también les dejo mi cuenta de TikTok. No olviden suscribirse al canal, amigos. Ni tampoco vayan a olvidar activar la campanita de las notificaciones, porque ustedes saben que así le pican y automáticamente van a saber cuándo volveremos a hacer scroll. Buen día.